Puedes usar cristales de sanación para alinear tus chakras, que son los centros de energía de tu fuerza vital que conectan lo físico con lo etéreo. Ya sea que tengas un solo cristal o cristales de cada color, puedes usarlo para equilibrar y armonizar los chakras. Tienes 7 chakras primarios que atraviesan el núcleo central de tu cuerpo. Estos chakras conectan con tu cuerpo y mente, con tus emociones y espíritu. Cuando los chakras están fuera de equilibrio o en un estado de desarmonía, pueden surgir problemas del cuerpo, la mente y el espíritu. Los chakras pueden volverse bloqueados, poco activos o hiperactivos por varias razones, como trastornos emocionales, enfermedades, problemas kármicos o incluso problemas relacionados con la infancia o vidas pasadas. Los cristales que vibran a la frecuencia óptima para cada chakra pueden alinear y equilibrar todos los chakras. Una forma sencilla de alinear todos los chakras es Acostarse con un cristal en cada chakra. Puedes usar los 7 cristales esenciales para principiantes y recostarte sobre tu espalda con un cristal en cada chakra de la siguiente manera. Chakra raíz usa un cuarzo ahumado Para el chakra sacro usa cornalina Para el plexo solar usa citrino Para el corazón usa cuarzo rosa Para la garganta calcedonia Para el tercer ojo amatista Y para el chakra corona usa cuarzo claro Acuéstate durante unos 10 minutos con los cristales en su lugar Concéntrate en tu respiración El cristal del chakra de la raíz debe estar justo debajo de tu chakra de la raíz Entre las piernas Y el cristal de la corona debe estar justo por encima de la parte superior de la cabeza Coloca todos los otros cristales directamente en tu cuerpo Y limpia los cristales después de usarlos También puedes elegir cristales que coincidan con el color de cada chakra para equilibrarlos Al igual que con el método anterior Coloca el cristal de tu chakra raíz justo debajo de tu chakra raíz entre las piernas Y el chakra cristal justo arriba de la corona de tu cabeza Con todos los demás directamente en cada de sus chakras Puedes usar los colores de la siguiente manera Para el chakra raíz usa cuarzos rojos o negros Para el sacro usa el naranja Para el plexo solar amarillo u oro Para el corazón verde o rosa Para la garganta azul Para el tercer ojo violeta o morado Y para el corona blanco o claro Al igual que con el método anterior recuéstalo durante 10 minutos sobre tu espalda Visualiza cada chakra como una brillante rueda de color que gira en el sentido de las agujas del reloj Y visualiza la energía del cristal mezclándose y uniéndose con los colores de cada chakra Luego limpia tus cristales después de usarlos Método del cuarzo claro Si no tienes tantos cristales en varios colores Está bien El cuarzo transparente es el cristal más abundante y disponible Y puedes encontrarlo en casi cualquier lugar Reúne dos piezas de cuarzo claro Borra y programa el cuarzo Mientras programas tu cuarzo establece Que la intención es la alineación del chakra Usando una frase como Estas piedras de cuarzo alinearán y equilibrarán mis chakras Acuéstate sobre tu espalda En la cama, mesa o piso Coloca una pieza del cuarzo programado justo encima de la corona de tu cabeza Y la otra justo debajo de tu chakra de la raíz Entre las piernas Concéntrate en respirar Y visualiza la energía que corre de una pieza de cuarzo a otra Moviéndose a través de todos tus chakras Haz esto durante al menos 10 minutos Método de la punta del cristal Para esto necesitarás un cristal con punta en un extremo y plano en el otro El cuarzo claro funciona bien Aunque puedes usar cualquier punta de cristal que desees Vamos a limpiar el cuarzo Te acuestas sobre tu espalda Sosteniendo el cristal en tu mano no dominante Con la punta a la vista Comenzando en tu chakra de la corona Gira el cristal en espiral Hacia la derecha sobre el chakra Haciendo 9 círculos concéntricos hacia afuera Mueve la punta desde tu corona hasta tu tercer ojo Moviéndolo sobre tu cuerpo Pero dibujando una línea Desde la corona hasta el tercer ojo Recorre en espiral el cristal en 9 círculos concéntricos Que fluyen sobre el chakra del tercer ojo Regresa la punta del cristal a tu chakra corona Y una vez más Mueve la punta sobre tu cuerpo por la línea de tu chakra Desde la corona hasta el tercer ojo Y hasta el chakra de la garganta Repite esto para cada chakra Siempre realizamos 9 círculos concéntricos En una espiral exterior Y regresando al chakra de la corona Para atraer la energía hacia abajo A lo largo de la línea de tu chakra Hasta la siguiente chakra En una línea hasta llegar al chakra raíz Después de haber hecho 9 círculos concéntricos Como el chakra de la raíz Visualiza que la energía que fluye de la corona a la raíz Nuevamente se va moviendo Limpia tu cristal después de este proceso Una de las mejores maneras de mantener la salud del cuerpo La mente y el espíritu Es buscar la armonía Y el equilibrio de tus chakras Los cristales proporcionan una excelente herramienta Para crear este equilibrio Utilizando métodos simples Y solo unos cuantos cristales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!